Ya te anticipábamos hace minutos atrás, nos acompaña Alfredo Mellado, lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Una persona que admiramos realmente por el trabajo que hace por los animales aquí en nuestra provincia. Alfredo, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bueno, un gusto recibirte. Un gusto. Sí, y qué bajó en la noticia que vamos a dar ahora y de lo que vamos a charlar. Eso, ¿no? Cambiar de tema. Sí, pero es importante que lo comentemos y que todos los mendocinos estén al tanto de juegos muy crueles que se han aprobado a través de una ordenanza en la municipalidad de Malargue estamos hablando, ¿no? Malargue, la ordenanza 2204 de este año. ¿Y de qué trata esto? ¿Eh? ¿De qué trata? Es una ordenanza ómnibus porque trata de muchísimas actividades que ellos la titulan como pertenecientes a la tradición y a la cultura y la raigambre, al terruño, en fin, todas esas cuestiones. Como un legado de los antepasados, en fin. Sabemos que Malargue es muy campestre en ciertos lugares y es respetable que así sea la tradición y la cultura de ese pueblo. Yo soy un admirador de la tradición nuestra gauchesca. Pero, pero, aquí hay que detenernos. Siempre y cuando la tradición no implique actos de malos tratos o crueldad, ¿cómo están en esta ordenanza? ¿De qué se trata? Esta ordenanza, esta ordenanza a nosotros nos ha costado entenderla y leerla. Se menciona ahí, hay un catálogo de 24 actividades gauchescas con nombres que francamente muchísimos no conocemos. Y de entre ellas se destaca la del chancho enjabonado. El título ya me... Exacto. Ya he hecho canto. Ya deja todo clarísimo de que se trata. El chancho enjabonado y la de las gallinas, la corrida de gallinas. Dentro de un predio, bueno, ambas son... Sí. ¿De qué se trata? Ambas son absolutamente infractoras de la ley de 14.346, la llamada Sarmiento o Benítez, porque esta ley precisamente prevé conductas que castiga por aquel que hace malos tratos o infringe actos de crueldad al animal. Bueno, el chancho enjabonado es una cosa que cuesta explicarla, ¿no? Se trata de un cerdito muy bebé. Muy pequeño, sí, claro. Que empecemos por decir que ya hay un acto de crueldad el sacarlo de la madre. Claro, el desarraigo que se genera. Sacarlo de la madre. De la madre, lógico. Bueno. Y de ahí en más se lo llena de detergentes. O algún líquido resbaladizo. Sí. Totalmente. Acto seguido, una horda de personas, en general son niños los que eligen, se abalanzan sobre el animal y lo persiguen y lo siguen y lo patean y se cae y se da vuelta y lo revolean al chanchito. Se busca un fin. Totalmente estresado y asustado. Bueno, yo no sé cómo explicarlo. Sí, no, no. Son muy claro, muy gráfico, pero es absurdo pensar que esto puede ser entretenido o divertido para algún tipo de persona. Y también cómo se llegó a aprobar esta ordenanza. Bueno, esta ordenanza se llegó a aprobar, yo quisiera saber. A ver, me han dicho que es por unanimidad y la autora de esta genialidad, Silvina Camiolo, se llama la concejal. Ella es concejal, bien. Concejal. En el departamento de Malargo. Se han sumado el resto de los concejales y luego ha promulgado el señor intendente Ojeda. ¿No es cierto? Sí. De manera que si está corriendo un plazo, un término procesal para impugnar esa ordenanza, que en ese trabajo estamos nosotros, concretamente y específicamente una abogada, una colega amiga, la doctora Lucero y yo, y otros abogados también, organizaciones, ONG, en fin, protectoras de animales, voluntarias, rescatistas, todo el mundo está indignado con esto. Y lógico. ¿Cómo se puede educarlo? ¿O educarlo? Porque es ilógico que se ejecute esto con los animales. Bueno, nosotros estamos precisamente estudiando y debatiendo cuál es la herramienta más eficaz para neutralizar esta barbaridad. Porque esto es un hecho que, no sé, debe ser típico del año 1700, más o menos. Lógico. Fíjense que ellos hablan de la tradición y la cultura, que les repito a nosotros, yo la respeto a nosotros, El Martín Fierro, que es el libro máximo de nuestra literatura gauchesca, no habla de esto, no menciona a José Hernández en ninguna parte este tipo de juegos, para nada. Es decir, esto es creación posterior o no sé de dónde proviene. La cuestión es que hay tortura al animal, hay crueldad contra el animal. Entonces, no puede sino demolerse esa ordenanza. Y le pedimos a los concejales que por favor revean y deroguen, deroguen la ordenanza. Mientras tanto, nosotros estamos estudiando la posibilidad de ocurrir ante la Suprema Corte de Justicia y procurar que ella, como organismo máximo de la justicia en Mendoza, se expida sobre la constitucionalidad de esta ordenanza. Nosotros no podemos entender, nos cuesta entender cómo a esta altura de la humanidad y de la evolución y de la ciencia y de todo lo que vivimos, cuando el paradigma que hoy tenemos, ya sabemos cuál es, seres sintientes, los animales no humanos son seres sintientes, ya nadie lo discute porque está probado mil veces desde el punto de vista científico, seres sintientes y por lo Ojo, ya no nos movemos con sólo la piedad o la compasión, que son virtudes muy importantes y respetables, pero eso eran del siglo pasado. Nosotros nos movemos con el derecho del animal a la vida, a la propia vida, a la integridad física y psíquica del animal, a la necesidad de prestación sanitaria urgente. Es decir, derechos básicos que compartimos con ellos, porque acá hay que entender y aconsejarles con todo respeto, de una vez por todas tenemos que hacer esta especie, la más predadora que existe, la nuestra, tiene que entender que en el ecosistema lo que tenemos que hacer es una hermandad. Con la flora y la fauna, fundamental, con todo lo que tenemos en el ecosistema, pero yo no puedo destruir, triturar a un animal y matarlo o hacerlo sufrir. El objetivo de reírme y divertirme y pasar un buen momento, o sea, ¿qué te genera diversión? Eso ya me parece sagrado. Me sumo de nuevo que me había ido por problemas técnicos con el micrófono. Por favor, Clarita, hay otro tema. No vayamos tan lejos a la constitución nacional, porque esto viola todo. Viola desde la Declaración Universal de los Derechos del Animal, para abajo. Y nuestra constitución nacional, artículo 41, el ambiente sano y la biodiversidad. Vio, si les ha pasado a los concejales, entonces no lo han visto. Bueno, como si fuera poco, como si fuera poco, tenemos una ley provincial nosotros, la 7887, y somos pioneros en Mendoza. Y no solo de eso, de muchas cosas. Somos pioneros, autores, creo que fue el senador Piedrafita y la senadora Naman en aquellos años, bueno, que prohibieron el espectáculo circense y afines, donde se utilizarán animales. Bueno, no la han visto, la ley. Fíjense ese choque inmediato. Ya, para no ir tan lejos, ¿no? No ir a la ley Sarmiento. Bueno, Alfredo, ustedes lanzaron un comunicado de prensa, además han estado dando entrevistas. Bueno, hay varios comunicados. Junto a Cuyunche. ¿Ha habido respuestas por parte del municipio? No, yo no he tenido. Establecer una mesa de diálogo, llegar a un consenso. Es buena la pregunta, Clarita, porque... Nada, no te han dicho nada. Seguimos en la confusión. A mí me gustan las cosas. Claro. La confusión. Porque ellos dicen, nosotros lo que queremos hacer es regular la actividad. No, prohibila. No la regule. No se puede regular un delito. No se puede regular porque estás jugando con seres vivos. Es como si yo quiero regular el robo. Claro. No tiene lógica. No, el que roba, bueno. Prohibilo. Tendrá que responder, es un delito y está en el Código Penal. Pero yo no puedo regular el homicidio. No. Es un delito. Bueno, el acto de crueldad es un delito. A ver si lo entienden los concejales. Es un delito que está previsto en la ley penal. Porque está en la ley penal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a regular? ¿Qué hacemos con el chanchito? ¿Lo tocamos despacio? ¿Qué hacemos? Como decía Jennifer. Lo pasamos a poco. Es sí o no. No se puede regular eso. Decía Cuyunche. ¿Por qué no le dan una pelota llena de detergente y jueguen? Y además Jennifer pone el acento y todos lo ponemos. ¿En qué generación de personas estamos creando? Porque la constitución habla de las generaciones futuras. ¿No es cierto? La constitución viene. Describe que todo lo que hacemos es para las generaciones futuras. ¿No es cierto? Me parece correcto y para nuestro. ¿No es cierto? Bueno, estamos creando personas violentas. Y después nos quejamos de la violencia de género, de lo que pasa en la ruta. Personas empáticas. Personas poco empáticas. ¿Cómo puedes? Crueles. Crueles, crueles. Esa es la palabra. Es muy difícil hacer entender esto, ¿no? Ojalá no esté viendo la gente de Malarú. Es fácil entender que esto es una locura. ¿Cómo va a regular un periodista? Ya. Esto no puede ser una ordenanza. No tiene lógica. No tiene ningún tipo de coherencia. Bueno, sin embargo, la han lanzado como si nada. ¿No es cierto? Y lo que nos indigna a nosotros, repito, es el tema del rótulo tradición. También la tradición la corría de toro. Viste que se escuda detrás de las tradiciones. Vos viste el ejemplo de la tablomatia. Pero hay tradiciones en Asia y en África, sobre todo contra las mujeres, que ni hablar. Y son tradiciones. Claro. Y hace a la cultura de esos pueblos. Vaya que tradiciones. ¿Cierto? Es decir, hay tradiciones que uno las puede respetar. Y hay muchas. Y yo creo que nosotros debemos, como argentinos, respetar tradiciones gauchas. Sinceramente lo digo. Yo conozco de campo y conozco de animales de campo y de todo. Pero no la tortura. Claro. Nos llenamos la boca con que el cerdo ahora se ha descubierto. Que el cerdo tiene una inteligencia, el chanchito, de un niño de cuatro años. Sí, es uno de los animales más inteligentes. Bueno, y ni hablar de las gallinas, de las aves. Es decir, se ha descubierto. Los neurocientíficos han descubierto la inteligencia de las aves que nos asombra. Bueno, ¿y qué hacemos? Las perseguimos. Como pasa en San Carlos, de paso. De paso, de paso les comento, también tenemos un problema en San Carlos gravísimo con la tela que ponen en la terminal de Oñu, Natalio Firpo, donde se encajan las palomas y mueren, agonizan y agonizan. Bueno, ahí tenemos denuncias en San Carlos. Les da la cabeza para encontrar otra salida que no sea matar. Cuando estamos en una provincia que también fue pionera, y es un orgullo, la declaración de Mendoza no eutanásica. Nos copiaron en todos lados. Bueno, pero no nos llevamos la práctica. Entonces, paso este mensaje también de San Carlos que tenemos. Es crueldad. Cuando en otros países procuran el tema de los palomares, hacer los palomares, por supuesto cuidando y... ...as aves para que no se convierta en un problema, que lo son, pero no matarlas. Es decir, se están encajando en las telas permanentemente y goteando sangre en la terminal de Oñu. Nosotros pedimos a los gritos una solución, que saquen la tela. Bueno, nos hemos desviado un poco. No, pero no tiene coherencia con la San Carlos. Nos fuimos desviando... Bueno, ni hablar de San Martín, que afortunadamente se paró el psicópata ese que le sacaba las uñas. Ah, sí, claro. ¿Lo engancharon a ese? No. Y se paró por dos cosas. Una, la fiscal que actuó muy bien, muy bien con las diligencias que se realizaron. Y por la movilización de la población en San Martín fue, pero, tremenda la cantidad de gente que se reunió en el departamento. Y simultáneamente nosotros hacíamos una acá en la ciudad de Mendoza. Bueno, automáticamente parece que el psicópata, no sé, paró. Pero estamos alertas. Es lógico que vuelvan. Ojalá que no. Ojalá que no. Alfredo, te agradecemos un montón por acercarnos a esta información. Gracias a ustedes por este espacio. Y disculpen... No, un placer. No, no, es entendible y es muy bonito el trabajo que haces. No lo voy yo solo, cuidado. No, no, hay un montón de gente trabajando. Muchísima gente trabajando. Pero bueno, vos sos siempre el portavoz, el que nos acerca a la info acá, así que más que agradecidos por eso. Por favor, el agradecido soy yo. Gracias por venir. En nombre de lo vulnerable. Y ojalá queden marcha atrás, ¿no? Con todas estas medidas tan horribles.